¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Sinergia Colectiva. La cápsula pasada platicamos con el numerólogo Luis Villuendas y vamos a empezar a analizar a los aspirantes a los puestos políticos a través de los ojos de la numerología pitagórica. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente Sara, gracias por recibirme otra vez. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Ok, bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Sí, claro, primero lo primero, mi gallazo, Isaac Hanix. Bueno, él nace el día 3, ¿qué crees? Nace en un día 3. Por nosotros nos llamamos tan bien. Es un excelente comunicador. Una de las cosas que tienen las personas que nacen el día 3 es que tienen la habilidad de comunicarse, hablar, expresarse con las personas que están desde abajo hasta arriba y no le da miedo decir, pararse, expresar, comunicar. Toda su persona, él está expresando, comunicando, hablando. Como a ti, él es tan bueno hablando que a veces se mete en problemas porque dice cosas demás, pero bueno, así es. Desde el corazón. No, espérate, su número de la actitud es 6. La actitud es como toma decisiones. La actitud 6 es un protector. Es una persona que cuida a su familia, ve por los suyos, tiende a desarrollar un rol parental, de paternidad con sus compañeros de trabajo, con amigos, así que su círculo cercano van a ser como su familia, así que ni se los toque. Muy leal. Y sobre todo, pero él es un 7 y trayectoria de vida. O sea, es una acumulación extraña porque es una persona sumamente inteligente. Los 7 tienden a guardarse todo, tienden a absorber todo el conocimiento y a dar una perspectiva muy diferente. Son grandes filósofos, grandes psicólogos, porque precisamente tienden de alguna manera a estar en el escenario como lo tiene un gran 3, pero al mismo tiempo se hace a un lado y tiene la capacidad de analizar, visualizar, discernir. Eso es bueno para él, ¿no? Porque es como que el contrapeso. Sobre todo que si él necesita tener información de calidad, de estrategia, es muy bueno porque entonces sí puede salir a comunicar y expresar todo eso que precisamente se hace en el de trabajo interno. La parte de la fe es muy importante. Él se encuentra en este año, en un año personal 11. ¿Qué quiere decir? Buenísimo. Que por una parte es un número maestro en este año, pero es el año donde él tiene que hablar desde el corazón. El 7 tiene que hablar, comunicar, expresar desde el fondo. Así que yo estoy seguro que este año es un año de expresión de los grandes ideales, de las grandes comunicaciones, de los grandes discursos, de lo que debe de cuidarse es el 11, que se convierta en 2 y que cuide sus emociones. Sobre eso, cuidando eso no va a haber ningún problema. Entonces está en un escenario excelente y propicio para este año. Yo creo que este es el momento donde, precisamente como en un año maestro, él debe de expresar, comunicar los ideales, de despersonalizarse y dejar el ego para entonces hablar por las causas sociales, por los demás y ser el vocero de todas esas comunicaciones y sobre todo proyectar en los grupos y la gente esa capacidad paternal para cuidarlos, ayudarlos y ver por ellos. Ok. Y bueno, en su parte oscura, vamos a ver, porque debe de tener ahí sus cositas. Lo 7 es una de las cosas que tienen, es que pueden guardarse todo. Debe de cuidarse de alguna enfermedad, migraña, colitis, porque precisamente son tan buenos quedándose con todo, que a veces eso le puede hacer daño. Pero su 7, o sea, bueno, porque yo lo percibo como si dice mucho las cosas de corazón, es muy auténtico, pero también lo razona mucho, es muy prudente. Y eso es lo que a mí me gusta de él y yo le aprendo mucho a mi querido amigo Hanix, a ser prudente, que me falta un poquito a mí, pero bueno. Bueno, todos en realidad tenemos una dinámica especial, pero lo hermoso es cuando podemos detonar el valor de las personas y saber entonces encauzar todas esas características que tenemos para entonces ponernos en el lugar y en el sitio correcto con las personas indicadas como tú. Ok, perfecto, pues ahí lo tiene. El primero de estas cápsulas informativas a través de la numerología con Luis Villendas fue Isaac Hanix. No se la pierda porque la próxima... ¿De quién quieres hablar? Que sea sorpresa. Sorpresa, sorpresa. No se pierda la próxima cápsula Sinergia Colectiva. Hasta la próxima. ¡Gracias!